Y es que fue este verano, mi vida se está acabando Cuando salgo caminando, mirando, quiero ir a mi pisa Y esta vida me da cuenta, mami, como toda mi camisa Yo soy un camino de pisa, yo he hecho de toco Y hasta cuando estoy cerrado, me está aportando Por eso te digo yo, quiero agua para el regalo Bueno, ay, me pillamos a que te guste Yo soy un camino de pisa, yo quiero agua para el regalo Yo soy un camino de pisa, yo quiero agua para el regalo Recúbete ¡Sí! ¡Fue un aplauso! ¡Sansalud Nances! ¡Sansalud Nances! ¡Desde la Aragona! ¡Los señores! ¡Aplausos! ¡Los señores!